Nuestros invitados, los habitantes de la colonia Rancho San Rafael, un asentamiento ubicado en la jurisdicción de San Jacinto Amilpa. Si fíjese que estamos haciendo un poquito de historia con Soledad, con Pánfilo y con Teresa, hablando de cómo hace 30, 40 años la gente vivía sanamente en esta jurisdicción, sembrando, cosechando, abasteciéndose de agua limpia que llevaba el río Atoyac, ¿verdad? Y ahora ya es pura agua sucia. Ahora es agua sucia, agua contaminada. Qué triste que esto haya cambiado tanto, ¿no? Pues si el río tuviera agua limpia, pues de ahí no sé, bueno, íbamos a traer o a lavar o a bañarnos, pero ahorita ya la agua ya está muy contaminada, ya está muy sucia, por eso es que pues también sufrimos de agua, pues. Sí, claro. Sufrimos muchísimo de agua, porque ya pues los pozos que hay, pues ya tampoco, ya tienen muy poca agua, ¿no? Y a eso también se debe de que compremos la agua. Oye, Teresa, Soledad, perdón, estoy seguro de que nos están monitoreando, nos están viendo los responsables de tanto de los gobiernos municipales de San Jacinto Amilpas como el de Oaxaca de Juárez y del gobierno del estado. ¿Tú qué le dirías a estas personas, a estos funcionarios, para que atiendan y solucionen este problema en la colonia? Pues yo le pediría al señor gobernador y al señor presidente del municipio y de aquí de Oaxaca, pues que haga lo posible de ver todos esos documentos, como dice el señor Pánfilo, para que se decida quién son los dueños, municipio de Oaxaca o San Jacinto Amilpas, para que ya este problema se solucione lo más pronto posible. Y que también los habitantes de San Jacinto, que somos de San Jacinto, puedan nos agarrar un predio ahí, porque se necesitan los predios, porque ya mucha gente, como le vuelvo a repetir, ya estamos amontonados. Entonces, que se agarren los predios y que los señores de ahí, del rancho San Rafael, que no agredan a la gente que vayan de San Jacinto a Amilpas. Oye, ¿se han registrado incidentes de violencia ahí, en el rancho San Rafael? Pues fíjese que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, más de 20 años, que las personas de ahí, de San Jacinto, fueron a tomar unos predios y los señores de ahí, de la colonia, pues lo sacaron. Porque ellos se sienten dueños de la colonia, ellos se sienten dueños de los predios. Y no, porque yo digo, ellos llegaron, nada más. Ahora sí, quienes hayan vendido. Y hay muchas personas que están vendiendo y vendiendo y vendiendo. Me dices que estos terrenos no son ni comunales, ni ejidales, son propiedad. No, del pueblo de San Jacinto a Amilpas. Y entonces, como le vuelvo a decir, que queremos un pedazo ahí en el rancho San Rafael. Pues ojalá y te... Todos los habitantes de San Jacinto. Porque tampoco digo, es mío, de todo el pueblo de San Jacinto, que se pueda recuperar un pedazo, pues lo tenemos que recuperar. Digo, si son originarios de ahí, creo que tienen derecho sobre estas extensiones de tierras. Porque está llegando gente viva, está llegando gente abusiva, que se apodera de estos terrenos, los vende y sorprende a más gente. Abusa de la buena fe de estas personas que tienen necesidad de un pedazo de terreno. Así es. Porque en el pueblo hay muchas personas que necesitan los predios. Y eso es lo que queremos, el pueblo que se recupere los predios, pues, que están baldíos. Oye, Teresa, me dices que la colonia Rancho San Rafael es como una especie de lomita. Sí, es una lomita. Cuando hay procesos electorales, van, han llegado los políticos, han caminado, se ensucian los zapatos. Sí, se ensucian, suben. ¿Tocan a tu casa? Casa por casa van y nos llevan la boleta de quién va a ser presidente o para quién va uno a votar y suben. ¿Qué te dicen? Hacemos reuniones ahí para que nos van a apoyar y que ahí están. Pero cuando ya los vamos a buscar, ya no tenemos ese apoyo, pues. Manuel Javier García, en su campaña política para ser presidente municipal, llegó a ellas a... No, él no subió. Él no subió. Él no subió porque, como de hecho, dice que ahí no es de San Jacinto. Él es el único que se negó, pues. Y hasta la fecha se está negando ahorita para recibirlos. La misma pregunta que le hice a Soledad, si te estuvieran viendo el presidente de San Jacinto, a mí las que ya vimos que de plano les dio la espalda. Sí. El presidente de Oaxaca de Juárez, el gobernador, su gente, la que integra su gabinete, a la que le corresponde dar atención a estos temas, ¿qué les dirías, Teresa? Pues que nos atiendan y que, pues ahora sí, que se solucione este problema que estamos teniendo los que vivimos en el rancho San Rafael. Porque yo creo que ya estamos hartos de estar viviendo de puros problemas, de que, ahora sí, del agua, de la luz, de las calles que están cerradas, que no tenemos ese apoyo de los presidentes y del gobernador, pues también que se haga un diálogo con los tres, como dice el señor. Que, ahora sí, se defina todo de, para trabajar también con la gente que vive allá. Muy bien. Pánfilo, ayer, pues ya llamaron la atención de los medios de comunicación. No lograron llamar la atención del gobernador y de su gabinete. Sin embargo, ustedes van a seguir insistiendo para que este tema se solucione. ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar? Mire, ahorita el siguiente paso es que vamos a buscar la manera de llegar al gobernador. A llegarle que nos apoye para recuperar lo que es la propiedad del pueblo. Porque sí, realmente sí le compete al pueblo de San Jacinto. Tampoco es de presidente, ni es del comisariado. Es del pueblo, es de la comunidad, como acaba de decir la señora Soledad. Esas tierras le pertenece al pueblo y lo corresponde al pueblo. Y es lo que queremos ahorita con el señor gobernador. Recuperar lo que es del pueblo. Porque sí, es una propiedad. Ahora sí, como dicen, votación va para todo. Y tenemos, ahora sí tenemos derecho de recuperar lo que es del pueblo. Porque sí es una comunidad. Porque sí, la ley dice también, ¿no? Hay que recuperar lo que es del pueblo. Y entonces, es ahorita que nosotros estamos pidiendo apoyo aquí al señor gobernador. Que nos apoye a declarar todo ese mal entendido que hay en ambas autoridades de San Jacinto o de Centro. Queremos que se declare todo la verdad. No mentiras, porque nos dan la espalda a todos. Como agentes que saben, agentes que no saben. Nos engañan a uno o a otro. Eso no se vale. Lo que queremos el día de una vez declararlo, espejar todo ese problemático que hay acá. Y las personas que dicen que son dueños, que acrediten, dicen que son dueños, que presenten un documento, que digan que sí. Y nosotros aceptamos la derrota. Si nos ganan, nos ganan. Pero si ganamos, también que lo aceptan la derrota. Pero adelante el gobernador. O sea, ustedes están dispuestos a aportar toda la documentación. Y si les dan la razón, piden que estas otras personas lo reconozcan. Pero si no les dan la razón a ustedes, ustedes se retiran de manera pacífica. Y permiten que a quien reconozcan como los propietarios, que se hagan uso de estos terrenos. Ahora sí, pero que sea un documento realmente. Que sea original, que sea auténtico. Que no vayan a traer copias certificadas por ante un notario público. No, documento. Que diga qué es nombre de ellos y dónde están pagando su predio. Por ejemplo, el señor Abraham Rivera. Que diga, yo estoy pagando mi predio. Aquí están mis documentos. A un documento debe tener un antecedente. ¿Quién le vende al señor? O igual la señora Rosa María Mencueiro. ¿Quién le vende a ella? Debe tener una escritura a quien le vende. ¿Qué año? ¿Qué fecha? ¿Qué día? ¿Qué hora? Eso es lo que queremos nosotros declarar delante del señor gobernador. Y que nos tiende. Claro, que ahorita yo le entiendo que él lleva pocos meses. Recibió la presidencia. Pena va pesando. Y lo entendemos muy perfectamente. Que ahorita está entergado de todos. Tantas municipios, agencias, pueblos, donde quiera. Pues no da basta de todo. Lo comprendemos. El trabajo que también tiene. Pero vamos a ir buscando un espacio para poder platicar con él. Vamos a buscar la manera de llegar algo al señor gobernador. Que nos apoye. Si, por ejemplo, yo quiero comprar un terreno en la colonia Rancho San Rafael. ¿Qué certeza tengo de que ese terreno sea un terreno derecho? Que no me vaya yo a meter en problemas. Que no vaya a perder mi dinero. ¿Con quién lo puedo checar? Pues con la comunidad del pueblo. Con la población. Sí. Todos deben estar unidos. Y ellos decidan. Muy bien. ¿Saben qué? Hay que darle al señor. Y que ese predio es para él. Pues este también es un llamado para la gente que va a comprar terrenos ahí. Sí. Que no se deje sorprender. Que no se deje engañar. Que no compran con cualquier gente. Que no se deje engañar con gente. Porque lo único que va a hacer va a ser comprar problemas. Problemas, exactamente. Qué barbaridad. Pues ahí está la denuncia que nos hacen los vecinos de la colonia Rancho San Rafael. Nuestros invitados del día de hoy. Ojalá y ese tema se atienda lo más pronto posible. Porque han pasado 24 años y ellos siguen en las mismas condiciones. Esperamos que ya no pase más tiempo. Déjeme presentarle, auditorio, rápidamente este pequeño clip que nos envía una persona del auditorio. Y que tiene que ver precisamente con esa desatención de las autoridades. Lo comentábamos hace rato con los vecinos de la colonia Rancho San Rafael. Estos políticos que van, tocan, se ensucian los zapatos, se sudan, hacen promesas. Y cuando llegan a obtener estos cargos de representación popular, se olvidan absolutamente de todos los compromisos que hicieron. Dan la espalda al pueblo. Esto le pasó al presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Fausto Díaz Montes. Mire usted, en una asamblea que tuvo con vecinos, se le fueron duro y a la cabeza. Vamos a verlo. Es muy cierto, es muy cierto que las carencias son grandes de Tlacolula. Por eso en campaña no es bueno hablar, señor presidente. No es bueno prometer para ganar votos y después se retracten de lo dicho. No es bueno decir cosas que no se puedan cumplir. No es bueno para hacer promesas falsas o en vanas. Nosotros como tlacolulenses estamos hartos de eso. Hemos respilado con muchas autoridades, con las mismas promesas, los ciudadanos con los grandes deseos de que Tlacolula tenga un cambio, un cambio verdadero, un cambio benéfico, un cambio que realmente se distingue en nuestro pueblo natal. Y me dice, me dice Pánfilo Matías, presidente de la colonia Rancho San Rafael, ¿cómo es posible que la gente le haga caso a estos políticos? Parece ser que todos están cortados con la misma tijera, prometen. Como dice esa canción de una cantante mexicana, prometen y prometen y nada. Lástima, lástima, auditorio. Muchísimas gracias a Pánfilo Matías, a Teresa Hernández Vargas, a Soledad González, vecinos de la colonia Rancho San Rafael, San Jacinto Milpas. Vamos a seguir pendientes, se los prometo. Le damos seguimiento al tema que traen hoy ustedes. Y a usted, auditorio, muchísimas gracias por el favor de su atención. Lo invito para que el próximo lunes nos veamos aquí, 11.30 horas de la mañana. Tenemos a integrantes de una asociación civil que trabaja a favor de pequeños. La asociación se llama Regalando Sonrisas. Nos vemos en la próxima emisión de Espacio Ciudadano, canal 071 de ICI. Muchísimas gracias. Gracias, mamás. Gracias a Steph. Gracias.